¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente a su amigo Frank Del Salceo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo al día Hoy vamos a hablar sobre un tema que Uff, uff, uff En las redes sociales, como ya hemos sabido Y conocemos muy bien Que la gente cuando salen videos Donde se genera mucho, pero muchísimo El morbo, normalmente Son especialistas en volver Virales este tipo de videos Por más que exista gente Diciendo, comentando que no Compartan esos videos, que no los compartan La gente le vale Madre y lo comparten a diestra Y siniestra, en este caso Voy a hablar de un video que se está haciendo Muy viral ahorita en Facebook Y no sé si en otras redes sociales Pero en Facebook Se está haciendo muy viral El video de una mujer Una mujer, una madre O bueno, no sé si le podríamos llamar Madre a esta mujer Que está siendo linchada Por una multitud de gente Al enterarse de lo que Esta mujer había hecho Esta mujer fue linchada Porque mató a su hijo A un menor de alrededor de 5 añitos Más o menos Obviamente no voy a poner Imágenes Y si las pongo Las voy a poner censuradas Ya saben muy bien los motivos Por los cuales uno no puede utilizar Este tipo de imágenes Y mucho menos Si se trata De menores de edad Esta mujer Mató a su hijo Lo metió dentro De una lavadora Una lavadora Es que Es increíble Yo no entiendo Como puede haber Mujeres O como puede haber gente Que pueda perder Tanto la cabeza Perder tanto la cabeza Volverse locos O no sé que les pasa Que se le ocurra A esta mujer Meter a su hijo A la lavadora Prender la lavadora Para que Empiece a trabajar Se imagina O sea no Ni se lo imaginen Porque debe ser Brutalmente Feo No Ni se lo imaginen Simplemente Esta noticia Está rondando Por todas partes Porque existe El video en Facebook Donde se ve Como la gente Está linchando A esta mujer Y saben el motivo Más cruel Por lo cual Esta mujer Decidió matar A su hijo Y meterlo ahí Según la nota O según lo que Se está comentando Solo porque El niño le pidió De comer a esta mujer Y la mujer Pues se desesperó No sé Se le metió El diablo No sé que pasó Y decidió meterlo Dentro de la lavadora Para que el niño Se calle Y le deje De pedir comida Así de increíble Así de terrorífico Está esto Yo no entiendo Hasta ahorita No puedo comprender Cómo esta mujer Cómo es que esta mujer Toma esa decisión Así de golpe Hasta ahorita Estoy intentando Abrir mi mente Y decir Bueno No creo que ese haya sido El motivo en realidad Pero no existe justificación Si esta mujer Decidió matar a su hijo De esta manera Tan cruel Por las cosas Que hayan sido No existe justificación Alguna Al respecto Muchas otras personas Obviamente Están sacando Sus propias versiones Dicen que la versión De que lo mató Que porque el niño Le estaba pidiendo comida No es cierta En fin El punto es Que esta mujer Fue linchada Porque lo que si Está confirmado Es que la mujer Mató a su hijo ¿Por qué lo mató? No se sabe al 100% Cuáles fueron las razones Por las que esta mujer Decidió terminar Con la vida de su hijo De esta manera Tan Pero tan cruel Lo que si se quedó En video Es la manera En como esta mujer La multitud La termina linchando En los comentarios De dicha publicación Hay una guerra De comentarios Bastante fuertes Muchísima gente Está a total En total Favor De que a esta mujer La hayan terminado Linchando La queman La hacen La golpean Infinidad de cosas Le hacen a esta mujer Otras personas Comentando De que no le debieron De haber hecho nada Porque nadie sabe Los motivos Por los cuales Esta mujer Decidió matar a su hijo ¿What the fuck? No existe Ningún tipo de justificación Cuando una mujer Decide Terminar con la vida De su propio hijo ¿Qué justificación Le puedes dar A una mujer Que hizo eso? Independientemente Las razones Que haya tenido No No existe justificación No busquen Cómo justificarla Pero en fin Cada cabeza Es un mundo Yo aquí te traigo La nota Dime tú ¿Qué opinas Al respecto De este tipo De situaciones O este tipo De casos Donde siempre El afectado Termina siendo Un niño ¿Qué opinas tú? Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Al respecto Y chicos Antes de despedirme No sé si ustedes O los poquitos Que se enteraron Al respecto De que entre mi amiga Katy La Oruga Del canal Katy La Oruga Estuvimos haciendo Como que una pequeña rifa Para todas las personas Que habían donado Respecto al video Que yo había hecho Sobre el problema Que tiene mi papá La enfermedad de cáncer Pues decidimos Hacer una pequeña rifa Rifamos unos audífonos Unos Unas diademas O no sé Como lo conozco Ustedes Y ya tenemos A los ganadores De dichos audífonos O de dicho premio Y en la descripción Voy a dejar los nombres De las personas Que ganaron Para que se pongan En contacto Con nosotros Y les hagamos llegar Sus premios Respectivamente Uno de los ganadores Es Verónica Casillas Muchísimas gracias Vero Te mando un gran abrazo Felicidades El nombre El nombre de la otra ganadora María Guadalupe Domínguez Muchísimas felicidades Ya saben Aquí en la descripción Vamos a dejar sus nombres Pónganse en contacto Ya sea conmigo O con Katy la Oruga Para que así Le hagamos llegar Sus premios Muchísimas gracias Por ver este video Y sin más que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo video blog Bye bye gente Chau